Hola amigos de Amaricor vamos a mostrarles cómo pueden mejorar su SEO y analítica web con un plugin de Google para WordPress, ubicaciones y es por dispositivos, entre otros. Tenemos también el tráfico de búsqueda, entonces para instalar este plugin de SiteKit by Google, primero vamos a entrar a WordPress y vamos a buscar el plugin para poder instalarlo y después nosotros vamos a conectar todas las aplicaciones de Google que tenemos aquí. Iniciamos con Google Search Console, continuamos con Google Ads, incluye también Analytics, PageSpeed Insight y finalmente Google Tag Manager. Todas esas aplicaciones ya vienen dentro de este plugin y se nos va a hacer muy sencillo la integración. Aquí estamos dentro del ambiente de encuestas y Mario Core. Dentro de WordPress vamos irnos al apartado plugins, vamos a crear un nuevo plugin y aquí vamos a colocar SiteKit by Google. Entonces aquí la primera opción que le aparece es el plugin que nosotros vamos a instalar. Internamente ya te viene con todas estas aplicaciones de Google, vamos a instalarlo, ponemos instalar y lo activamos. Una vez que lo hemos activado aquí te va a aparecer el plugin de SiteKit se ha activado. ¿Dónde podemos configurarlo? Debajo de escritorio nos aparece ya el plugin, en este caso SiteKit. Seleccionamos y ya cuando es una configuración inicial desde cero te va a aparecer de la siguiente manera. Configura el SiteKit y aquí podemos conectar ya en tu Analytics y si deseamos también podemos compartir datos en forma anónima con Google para que puedan mejorar. Ponemos conectar Google Analytics y una vez aquí te va a mandar para que puedas conectar tus cuentas de Analytics, te va a dirigir a una página donde te va a aparecer tu cuenta de Gmail y podemos hacer la conexión con Google SiteKit. Si la cuenta de Gmail que hemos conectado tiene ya creado Analytics, tiene creado Google Tag Manager, automáticamente lo va a vincular. Si es que no, tenemos que crear por cada uno de ellos, tenemos que crear una cuenta. Por ejemplo aquí estamos dentro de una marca de Mario Core que es Curita hacia Mario, ofrecemos todo lo que son productos de repostería, productos de cocina. Entonces aquí por ejemplo ya tiene conectado todas las aplicaciones, cómo lo podemos visualizar, aquí en Ajustes y ya tenemos aquí todas las conexiones. De hecho también tiene más servicios como Google AdSense. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar cada uno de ellos? Recuerden que es aquí inicialmente te va a pedir para que tú puedas incluir la propiedad cuando está conectado, el correo que hemos vinculado inicialmente con Google Console Search, va a aparecer aquí para que puedas seleccionar la propiedad. En este caso, Recuerda hacia Mario. Si le damos más propiedades o más dominios, te va a aparecer en esta lista. La idea es que selecciones del mismo que estás configurando, en este caso Recuerda hacia Mario. Ponemos Guardar y ya se estaría vinculando. ¿Cómo creamos un Google Console Search? Si nos vamos aquí, en el primer search, seleccionamos, ponemos Empezar, cuando es nuevo, te va a aparecer de esta manera. Ponemos el dominio, te va a pedir también instalar un registro TXT dentro del servicio de hosting. Nosotros podemos configurar dentro del sistema de TNS, podemos incluir este registro TXT. Una vez que ya le hemos incluido este registro, lo valida y ya obtendríamos una cuenta de Google Console Search. Van aquí, Recuerden Actualizan, ya tendrían una opción de incluir la propiedad de ese dominio. Es algo similar con Google Ads, crean su cuenta. En este caso podemos acceder, estamos en la página principal de Google Ads y aquí podemos crear nueva cuenta. Entonces, cuando ya crean nueva cuenta, te va a pedir información de la empresa, creamos unos anuncios y tenemos que definir un presupuesto. En este caso, las últimas actualizaciones te está pidiendo para que incluyas tu tarjeta de crédito. Ya si de repente no queremos iniciar con una campaña, lo podemos pausar y ya nos quedamos con la cuenta para nuestro negocio. Después que hemos creado, ¿cómo obtenemos este ID? Es un ID de seguimiento de conversiones. Nos vamos aquí, Objetivos y Objetivo nos vamos a dirigir a las conversiones. Ponemos Resumen y aquí cada vez que creemos una conversión, por ejemplo en este caso, si no lo tenemos, podemos crear aquí conversión. Creamos un tipo de conversión de sitio web para que puedan registrar todas las compras. Una vez que lo creemos, les va a aparecer aquí abajo para que puedan instalarlo. Es de la configuración básica. El objetivo de la conversión es compras y tienes el valor, tenemos también la fuente, que es en este caso el sitio web, y también tenemos el tiempo para que pueda realizarte seguimiento a la conversión. Debajo de todo ello, dentro de detalles, recuerden que detalles y ajustes es lo mismo. Solamente que en ajustes podemos hacer un cambio. Entonces, vamos aquí a detalles y aquí abajo aparece para agregar el código, con cualquiera de estas tres opciones. Manualmente, la primera opción, enviar por correo electrónico algunas instrucciones para que lo podamos instalar y también la tercera que es por Ultaj Manager. Esta tercera también es aquí el ID de conversión. Es este ID el que vamos a colocarlo aquí. Aceptan y confirman y ustedes ya estarían conectados con su cuenta de Google Ads. Tienen el Analytics también. En el caso de Analytics, por defecto, si ya tenemos una cuenta creada con este correo de Gmail, lo podemos incluir también directo. Si es que no, usted va a pedir el ID de medición. Podemos hacerlo directamente aquí. Google Analytics 4 y seleccionamos Google Analytics. Cuando vamos a crear por primera vez, recuerden que tienen que crear una cuenta. Tenemos una cuenta y aquí tenemos la propiedad. Entonces, inicialmente incluyen el dominio, colocamos el nombre de nuestro negocio, la categoría del sector, en este caso compras, la zona horaria, nuestra ubicación y el tipo de moneda. Es muy importante este tipo de moneda porque en base a ello se van a hacer los cálculos de las conversiones. Entonces, ponemos guardar y ya tendríamos creado nuestra cuenta. Después, ¿cómo obtenemos este ID? Tiene una propiedad y tenemos el ID de medición. ¿Cómo obtenemos este ID? Lo colocamos aquí administrar y de ahí vamos al flujo de datos. Este flujo de datos seleccionamos aquí y aquí tenemos todos los IDs de flujo. Tenemos el ID de medición, el nombre del flujo, que es en este caso el nombre de nuestro negocio. Tenemos la URL de flujo, el dominio. Por ejemplo, aquí este ID de medición es el que aparece aquí. Ahí está. Ya con este ID de medición, te agrega los demás datos. Ya con eso estaría conectado. Con el PageSpeed Insight, recuerden que no es necesario tener una cuenta. Eso lo hacen automático. Esto es una plataforma genérica donde no es necesario crear una cuenta para poder analizar nuestro sitio web. Recuerden que aquí simplemente pegamos nuestro dominio y podemos analizarlo. Ahí te salen las cuatro categorías. Te dan los resultados del rendimiento, accesibilidad, recomendaciones y SEO. Son cuatro pilares. Analiza de tu página y te da algunas recomendaciones. Entonces aquí el PageSpeed Insight no es necesario conectarlo porque lo va a ser en automático. Y finalmente el Tag Manager. Este código también tenemos que crear una cuenta. Lo podemos encontrar por ejemplo aquí. Vamos aquí y estamos en la página principal de Google Tag Manager. Aquí por ejemplo tenemos el dominio de Mario Corp. Y para crear una nueva cuenta simplemente les pediría aquí crear cuenta. En el caso que la hagamos de cero, nombre de la cuenta. En este caso el nombre de su negocio, el país. Y algunas configuraciones como compartir datos para Google y la configuración del contenedor. Este contenedor, por ejemplo, en este caso colocamos el dominio y seleccionamos que es un tipo de sitio web. Siendo así, finalmente colocamos crear. Siendo así, nos vamos por ejemplo aquí. Estamos dentro de el dominio de Recurita hacia Mario. Recuerden que es una marca propia de Mario Technology. Entonces nos vamos a Administrador y aquí tenemos ya el ID. Copiamos aquí. Control-C y vemos que aquí es el mismo. Ahí está. Una vez que coloquen ustedes el contenedor, seleccionan su cuenta, seleccionan el contenedor en este caso, que es el mismo, termina en HB. Y dejamos que el mismo plugin de SiteKit instale el código. Recuerden que varias de estas aplicaciones, en el caso de Google Ads, Analytics y Tag Manager, requieren que instalemos un código en el header. Con esta instalación de plugin, ya no tenemos que instalar ese código. Es automático. Cuando activamos aquí el botón de toggle o palanca, automáticamente ya se estaría instalando el código. Haciendo así, que ya están conectados todos, ya tendrían el código instalado. Pueden ir por ejemplo a Google Tag Manager. Ahí pueden colocar instalar Google Tag Manager. Podemos validar si está instalado. Obviamente, después de hacer la conexión, podemos ir aquí y podemos validarlo. Entonces probamos y ya estaría instalado. Nosotros no hemos tenido que instalar nada aparte como un código, porque el plugin ya no estaría instalando todos estos códigos en el header de cada una de estas páginas web. Tenemos más servicios, por ejemplo Google Adsense. En este caso es opcional. Y también algunos ajustes como el modo de consentimiento. Este modo de consentimiento, recuerden que es la ventana de pop-up, donde el usuario puede aceptar o no, para poder gestionar sus datos. Con el que esto aplica más que todo en el espacio europeo. Entonces, también tenemos métricas claves para que la muestra de datos, en este caso los gráficos, puedan adaptarse a estas respuestas que le vamos a dar. Conforme vas avanzando, te voy a pedir algunas recomendaciones como los grupos de visitantes. Podemos agrupar aquellos nuevos visitantes versus los antiguos. Tenemos también el estado de plugins. Si está conectado, en este caso sí. Tenemos ajustes del plugin, para que te puedan ir mostrando los gráficos. Y finalmente, para poder mejorar, enviar algunos datos al equipo de Google y que ellos puedan mejorar en las próximas versiones. Entonces vamos aquí, en escritorio, y aquí ya tendríamos, por ejemplo, todo el resumen. Podemos filtrarlo por algún periodo, si es el último 7 días, 14 días, entre otros. Tenemos también aquí ya las métricas, los visitantes interactuando con su sitio web, con la cantidad de usuarios, si es por ubicaciones, si es por dispositivos, entre otros. Más abajo tenemos también el tráfico de búsqueda. En este caso, se está obteniendo desde Google Console Search. ¡Ojo! Gracias a que hemos conectado a esta aplicación, ya tenemos aquí todos los resultados. Por aquí también tenemos una tabla dividida en dos, que son los nuevos visitantes versus los visitantes que retornan. Entonces tenemos, por ejemplo, nuevos 43 y tenemos visitantes que han retornado nuevamente a la página 2. Son métricas clave que nos pueden ayudar a nosotros a saber, a conocer cómo está yendo nuestro sitio web. Gracias, amigos en Mericor.